Bien, dicen que no hay plazo que no se cumpla y Diego Armando Maradona dirigió su primera práctica con dorados, la cual fue a puertas abiertas. Cientos de aficionados fueron testigos de las primeras indicaciones del pelusa a sus jugadores, las cuales se hicieron más amenas gracias a los cánticos en las gradas. Maradona agradeció el recibimiento que ha tenido desde que llegó a Culiacán y se dio tiempo para saludar, firmar y hasta fotografiarse con los seguidores del gran pez. Bienvenido Diego, confiamos en ti. Diego, aquí no criticamos, solo admiramos. Fueron algunos de los mensajes que hicieron llegar a Maradona. El argentino debutará el próximo 17 de septiembre dentro de la jornada 8 del ascenso MX ante Cafetaleros. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.